Converse con un abogado que está investigando el caso de la explosión de San Cristóbal. Atención a la información que voy a compartir con ustedes. Pero antes tengo que brevemente explicarles algo que yo sé que algunos de ustedes saben y otras personas que son abogados lo entenderán al vuelo. En un caso de esta magnitud, amén de la tragedia, hay intereses económicos encontrados. En una sociedad capitalista, usted tiene por ejemplo a las empresas aseguradoras, pero también tiene a los bancos que tienen clientes que son personas afectadas y que una tragedia de esa magnitud va a afectar el ritmo de pago, el flujo de caja. Es por eso que van reservas de manera inteligente, como se dice en buen dominicano, se pone adelante y le comunica a los clientes que viven en San Cristóbal y que fueron afectados por esa tragedia, que se comuniquen con ellos para comenzar un proceso de flexibilización de pago. Algo que por cierto debería ser imitado por otros bancos, que sé yo, Banco Popular, Banco VHD, en fin, otras entidades bancarias. Pero las empresas aseguradoras son sin lugar a duda las que más ven sus intereses afectados porque tienen que dar o comenzar una serie de indemnizaciones, pero ocurre que eso no se da a la ligera. Ahora, una empresa aseguradora tiene que precisar cuál fue la causa real de esa explosión. No solo o no por el hecho de establecer una responsabilidad jurídico penal, no, sino para establecer el tipo de indemnización. Y si lo que ocurrió allí en verdad entra en cobertura de cara a su póliza. ¿Qué significa eso que acabo de explicar? Que aquí tenemos un río. Porque por lo visto, y es lo que voy a revelar más adelante en este capítulo, por lo visto las autoridades van por un camino y el sector privado comprendido por las aseguradoras va por otro camino. Porque el sector de las aseguradoras que lo comprende el sector privado quiere establecer en términos científicos lo que en verdad pasó allí. Mientras que las autoridades, y que no le quepa esto duda a ustedes, lo único que le interesa es instaurar una versión que no afecte la imagen del gobierno, pero no afectar la imagen del gobierno significa encubrir no solo a figuras de la administración pública, sino también encubrir cualquier ligereza burocrática que de manera indirecta hizo posible esa tragedia. Vamos al mambo, miren, hay información delicada en torno a la explosión y esa información delicada salpica a las autoridades. Pero ¿a cuáles autoridades? Yo voy a decir un nombre inmediato. José Montaz, alcalde de San Cristóbal. Y ahora yo entiendo, ahora yo comprendo por qué el alcalde José Montaz se despachó en días atrás con una declaración totalmente fuera de base, en la cual él alegaba total ignorancia en torno a la existencia de una fábrica procesadora y recicladora de plástico, pero al mismo tiempo también negaba saber la existencia de depósitos de gas GLP en escala industrial, porque ese es otro factor importante, señores. ¿No le parece a usted sospechoso el hecho de que Vidal Plástica, la fábrica propiedad del señor Edward Antonio Vidal, que tenemos otra cosa que comentar con ustedes en un capítulo, el capítulo principal de Impolíticamente Correcto sobre la fábrica en cuestión? Pero bueno, ¿no les parece sospechoso a ustedes que esa fábrica tenía en su registro mercantil una dirección de operación en una zona industrial, pero que en su momento de vigencia estaba operando en un mercado? Digo momento de vigencia porque la versión extraoficial dice que esa fábrica estaba cerrada. Pero bueno, está bien, no hay problema, vamos a creer eso, no hay problema. Ahora, en su momento de operación, esa fábrica estaba operando en un mercado, en la calle Padre Ayala. Todo aquel que conoce San Cristóbal sabe que la Padre Ayala, es como decir la 27 de febrero acá en el Gran Distrito. Ahí era que estaba operando Vidal Plástica. Ahí, no en la zona industrial que decía el registro mercantil. Y digo sospechoso porque para que se dé un desliz de esa magnitud, usted tiene que contar con la mirada omisa. ¿De quiénes? Bueno, del alcalde. Y yo dándole un ligero beneficio de la duda al alcalde José Montaz, yo pudiera decir que a lo mejor, como se dice, a lo mejor esa fábrica estaba operando desde gobiernos anteriores. Y no necesariamente José Montaz, al entrar en su administración, tenía que dar cuenta de ella. Mira, perfecto. El detalle es que ese señor tiene ya tres años en el cargo. Tiempo suficiente para lograr establecer algún tipo de irregularidad en una zona. Y ese es el detalle. Porque esto no es tomar al alcalde, sentarlo en el paredón. No, 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 no. Esto es un asunto de reflexión, de lógica, de sentido común. Vamos a ver. Él no sabía nada. Pero en tres años, una de las funciones de una alcaldía es fiscalizar, señores, el ayuntamiento. Usted que va a un mercado, por ejemplo, o que ha estado en el mercado, sabe, urbano quiero decir, no un supermercado, sabe que el personal del ayuntamiento va al mercado a recoger dinero diario. En el mercadito de Cristo, reyacían eso. Pero en ese proceso de fiscalización, también los representantes del ayuntamiento pueden percatarse de irregularidades en locales que están operando en donde no deberían estarlo. Entonces, pudiera ser, oigan bien, pudiera ser, tal vez, que las autoridades inmediatamente debajo de José Montaz tuviesen conocimiento del asunto y tenían una búsqueda omitiendo la existencia de esa fábrica de plásticos. Pero yo me pregunto, ¿y en tres años de gestión, el alcalde José Montaz no se paseó por uno de los mercados más importantes de San Cristóbal, el que estaba en la archiconocida y famosa calle Padre Ayala? Porque, créanme, si usted es de San Cristóbal, si usted es alcalde de San Cristóbal, a usted le va a interesar saber lo que está pasando en la calle Padre Ayala, porque es un pulmón comercial, es una arteria económica de San Cristóbal, la calle Padre Ayala. La razón por la cual el alcalde José Montaz ha dicho que él no sabía nada de eso, ni de fábrica de plástico, ni de tanques de GLP, es básicamente porque él quiere directamente disociarse de algo para lo cual, teóricamente, le podría salpicar responsabilidad en función a lo que he dicho. La alcaldía fiscaliza locales, da los permisos de quien opera o no, así que jurídicamente hay una conexión directa con la alcaldía y con su alcalde. Y él cuando dice yo no sé nada, está reaccionando como el imputado que está viendo el mar de acusaciones que viene a acorralarle. Yo lo veo como un dudoso intento de éxito de ponerse alante. Yo no sé nada. Ese, o sea, ese detalle, señores, es muy difícil que él pueda sacarle el cuerpo. ¿Y por qué hablé de las empresas aseguradoras? ¿Y por qué las coloqué de manera paralela a lo del gobierno? Por algo muy simple. Si llegase a existir o a comprobarse una responsabilidad de la alcaldía, entre políticos se entienden. Entre políticos se entienden. Punto. Ahora bien, ¿cómo se trata del sector privado, en donde lo que prima es el capital? Esas empresas aseguradoras, si establecen que el ayuntamiento directamente tiene responsabilidad en esto, el dinero que ellas van a pagar por fuera, lo pueden recuperar a través de una demanda al ayuntamiento. Y ahí no habrá relación política que valga, a menos que, oigan esto, a menos que en esas aseguradoras, al menos en las más importantes, tengamos dos o tres cabezas de políticos que funcionan como empresarios encubiertos detrás de ellas. De la única manera que se puede dar un efecto nivelador en términos de poder, en este caso, es esa. Pero tenemos dos corrientes de intereses que corren de manera paralela. Una, la del capital, el dinero, el sector de las aseguradoras que va a tener que pagar, pero que no se va a quedar así. Van a buscar de dónde recuperar ese dinero. Y la otra, a nivel político, que ya se resuelve en conversaciones y acuerdos tras bastidores. Pero, la información puntual que les dejo a ustedes. Sí, se puede establecer fácilmente responsabilidad jurídica de cara al alcalde José Montaz, punto uno. Y punto dos, sí, se está estudiando, y comparto esto en primicia, la posibilidad de proceder directamente contra el ayuntamiento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon Música Música Gracias.